Hace mucho tiempo que no me contacto con usted a través de la palabra. Y venía de la asamblea anterior, al final de la misma ya era innecesario hablar más, y de poca gente, y estábamos cansados los que quedábamos. Así que bueno, retomo la idea que tenía de hablar en la anterior asamblea con un tema que creo que es de gran actualidad, a pesar de que viene un poco desde hace bastante más tiempo. Más cerca, más cerca. Bien. Ahí la voz y la dimensión de tu estatura. Quiero, gracias. Quiero hacer unas reflexiones para ustedes, que en realidad tengo la esperanza de que pueda ser a futuro una reflexión con ustedes. Nace esto en mí cuando muchos creíamos que estábamos en presencia de una carencia importante de la construcción política necesaria para que el quimerismo afianzara hacia adelante su proyecto y su responsabilidad de llevarla a cabo con una gran mayoría, la sólida mayoría del pueblo argentino. Después, diversificamos la visión desde esa carencia que creíamos había en la construcción política y llegamos más recientemente a lo que está ocurriendo primero con la instalación de las candidaturas y ahora con el proceso electoral en marcha. Hemos hablado con algunos compañeros y se ha leído alguna documentación importante. Yo recomiendo enfáticamente el texto que escribió Conrado Yacenza, que se llama Gramsci Scioli y la dinámica política, porque aborda muy en profundidad este tema al cual yo no puedo referirme más que superficialmente. No por falta de tiempo, sino por falta de neuronas. Cuando en los inicios del kirchnerismo, en el cual nació Carta Abierta con unos años después, nosotros percibimos que había, tanto en Carta Abierta como en el kirchnerismo, una fuerte identidad político, cultural y ideológica. Yo recuerdo en el año 2005, yo formé parte de los que los escuchamos a Néstor en Parque Norte, en una exposición que él hizo para la militancia transversal. Ese proyecto de construcción política, luego abortado por Kirchner, lo basó él en una frase que para mí, no me cansaré de repetirla, algunos compañeros, perdón, ya me la han escuchado casi demasiado. La frase era, con el peronismo solo no alcanza para provocar las transformaciones que Argentina necesita. Yo la tengo muy internalizada desde ese día, porque al final del acto, había aproximadamente un 50% de compañeros que eran claramente identificables como de origen peronista, y un 50% que eran claramente identificables desde otras vertientes. Con el paso del tiempo y el fracaso de esa idea de construcción política de Néstor, aparecieron otras variantes. Apareció Unidos Organizados, apareció la construcción de la juventud de la Cámpora, y lo que aparece ahora últimamente es una dilución de aquella clara identidad que nos planteaba Néstor Kirchner, que no era kirchnerismo, pero que era el kirchnerismo naciente. ¿Por qué hablo de que se diluye esa identidad? Porque justamente la ausencia, la imposibilidad de la creación de aquella construcción política nos trajo a la situación actual. ¿Cuál es esa situación actual? Esa situación actual es que hay serios peligros de que no solo se diluya la identidad del kirchnerismo, sino que peligre la continuidad, no solo de la identidad, sino del proyecto. No estoy alarmando, estoy planteándome para mí mismo que no es más que eso, que es un peligro, y que ese peligro hay que enfrentarlo. Que no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a una situación que cada día se hace más notable. Quiero referenciar una cosa que dijo una compañera de la Comisión de Economía que también me impactó mucho. Ella detectó, la compañera Mónica, detectó un lapsus en un discurso de Kirchner que a mí me pareció muy importante. Perdón, de Scioli. No sean tan sensibles, no sean tan sensibles. Dijo Scioli en ese lapsus, malo, dijo Scioli en ese lapsus, somos el frente justicialista para la victoria. eso o es un lapso o es un mensaje. En cualquiera de los dos casos es malo. Porque eso está demostrando que aparecen debilidades en quien va a ocupar sin ninguna duda un lugar relevante en la dirección, no solo del gobierno, sino en la dirección política de acá adelante. Entonces, cuando estamos frente a una posibilidad de ese tipo, yo creo que tenemos que plantearnos, tenemos la obligación de plantearnos cómo se hace el sostenimiento de estas identidades. No tengo duda que Carta Abierta tiene una identidad muy sólida. Pero eso no es lo vice para que no hayan aparecido confusiones en algunos compañeros que se hayan permitido contraponer peronismo con quimerismo. Y esto también se traduce, también se ve, también se observa en la política. Ahí, Julián Domínguez no habla de quimperismo. Espinosa habla mucho peor. Le quita absoluta importancia, absoluta relevancia a lo que no es peronismo. Entonces, prestemos atención a estas cosas y veamos cómo estas cosas se pueden contrarrestar. Porque lo peor que nos puede pasar como quimerismo es perder esta identidad tan fuerte que nos legó Néstor Kirchner. En realidad, el quimerismo apareció como una promesa enorme de gestación de un nuevo movimiento histórico en la política argentina. Y yo creo que no podemos darnos el lujo de perder esas oportunidades. Yo creo en la importancia del debate, en la importancia de la reflexión colectiva. Pero siento que estamos un poco indecisos para afrontarlo. esto lo he dicho en la Comisión de Economía donde yo participo y lo repito acá con énfasis. Sin debate, no hay ninguna posibilidad de que nosotros afirmemos lo que creemos que es lo más justo para el futuro del kirchnerismo, lo más justo para darle mayor densidad a esta identidad que tiene que ser una identidad muy fuerte para asegurar el futuro de Argentina. Gracias. 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 Gracias.